Escuela Bíblica a la luz de la Palabra, escudriñando las Escrituras. Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación, presenta a la luz de la Palabra. Un estudio expositivo de la Palabra de Dios, una presentación minuciosa de toda la Escritura. Porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redar huir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Escuela Bíblica a la luz de la Palabra, edificando sobre la roca. Segunda carta del apóstol Juan, por Juan Luis Vadillo. Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la Iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Bueno, buenas noches a todos. Y vamos a orar antes de iniciar la clase, para que Dios nos ayude a poder estar atentos y sensibles a la Palabra de Dios. Amén. Pues te damos gracia, Dios, por este momento que tú nos brinda y nos otorga a cada uno de nosotros. Pedimos, Dios, que tú abras nuestros oídos, nuestros corazones, y que toda preocupación y toda inquietud que pudiera haber en nosotros, que sea quitada de nuestras mentes. Señor, que tú traigas atención a nosotros, al apreciamiento de tu Palabra, donde tu Espíritu Santo obre con poder y no solamente podamos entenderla, sino que podamos llevar como fin la aplicación de ella misma en nuestras vidas. Gracias por tu bondad, Dios. Gracias por este momento y este tiempo donde queremos glorificarte a través de la exposición de tu Palabra y a través del alabanza y la adoración. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, estamos estudiando la segunda carta de Juan. Y vamos a seguir con ello. Y solamente a modo repaso dar algunos puntos de recordatorio para situarnos un poco en el contexto de lo que venimos estudiando y poder seguir con lo que nos está exponiendo aquí el mismo apóstol Juan. Y una de las cosas que estamos viendo en estos trece versículos, que más que una carta es una postal, pudiéramos decir, es la contundencia, ¿verdad? Y la verdad, la preocupación que el apóstol Juan tiene para con la Iglesia de Cristo, no solamente en el siglo I, sino también a nuestros días. Porque creemos que la Palabra de Dios es para con nosotros. No ha sido dada solamente para la Iglesia en un tiempo, del pasado, sino que esto es la Palabra de Dios, y la Palabra de Dios es viva, y por tanto la enseñanza, como toda Escritura, es para con nosotros, para con su pueblo, para con su Iglesia. Y hasta ahora hemos visto tres de los cinco puntos que estamos dividiendo estos trece versículos, donde los versículos del uno al tres vimos la salutación del mismo apóstol Juan como escritor, y saludando aquí a la Iglesia y a los miembros de la Iglesia. En el versículo número cuatro vimos el elogio que el mismo apóstol Juan está dando a la Iglesia por quienes estaban permaneciendo en la verdad. Y en los versículos cinco y seis, el apóstol Juan nos enseñó en base a una exhortación al amor bíblico, ¿verdad? Al amor que debemos de tenernos los unos a los otros, el amor que procede de Dios, el amor con el que el Padre nos ha amado. Es ese amor agape o agape que Dios demanda de cada quien de nosotros para que no solamente tengamos la enseñanza, doctrinal del amor, sino que podamos estar aplicando ese amor, viviendo un cristianismo con el amor de Dios. Pero a modo connotativo, o como una connotación, en estos cuatro versículos que nosotros hemos visto, vimos que la palabra verdad aparece cuatro veces o cinco veces, pero lo encontramos en cuatro versículos. Y en el versículo número uno nos habla dos veces de esta palabra verdad, y el apóstol Juan está hablando en su contexto la verdad que nos une, y la verdad que nos une a nosotros como miembros del cuerpo de Cristo. Es verdad que esa verdad une a la Iglesia. Y esa es una verdad que debemos de apreciar. Pero en el versículo número dos, hemos visto que también Juan nos enseña, en base a esta tercera vez que aparece la palabra verdad, y es la verdad que permanece en nosotros. Es con respecto a esa verdad de Dios que permanece en nuestras propias vidas, no solamente como la persona del Espíritu Santo, que está en todo cristiano, sino también en el conjunto doctrinal. Bueno, permanece en nosotros los cristianos. En el versículo número tres, vimos la cuarta vez que aparece la palabra verdad, y es con la enseñanza de una verdad que bendice. Ahora, esta es una verdad que bendice a la Iglesia de Cristo. Y por último, la quinta vez que vimos la palabra verdad, se encuentra en el versículo número cuatro, y es una verdad que nos dirige, es una verdad que nos controla, es una verdad que nos empuja a hacer lo correcto con respecto al mandato de Dios. Y esto es algo que nosotros debemos de reparar un poco en lo personal de cada uno de nosotros, y ver lo importante que es lo que nos está enseñando aquí el Espíritu Santo con respecto a estas cinco veces que aparece la palabra verdad. Pero de los cinco puntos que estamos dividiendo estos trece versículos, estamos en el cuarto punto. Y el cuarto punto, que son los versículos del siete al once, el apóstol Juan nos está hablando dentro de un contexto de unas advertencias contra los falsos maestros, o unas advertencias en contra de las falsas enseñanzas, o herejías, o aquellas cosas que realmente no corresponden al conjunto doctrinal, a lo que la palabra de Dios nos enseña. Y esto nos tomará desde el versículo número siete al once. Ahora, nosotros el versículo número siete ya lo hemos puesto, y si Dios nos permite, estaremos exponiendo en esta noche el versículo número ocho. Pero retomamos la lectura de esta porción de las Escrituras para situarnos un poco en el contexto de esta advertencia que el apóstol Juan nos está dando contra las falsas enseñanzas. Entonces, en el versículo número siete al versículo número once, Juan dice, pues muchos engañadores han salido al mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Ese es el engañador y el anticristo. Tened cuidado para que no perdáis lo que hemos logrado, sino que recibáis abundante recompensa. Todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo no tiene a Dios. El que permanece en la enseñanza tiene tanto al Padre como al Hijo. Y si alguno viene a vosotros y no trae esta enseñanza, no le recibáis en casa ni lo saludéis. Puede ser que lo saluda, participa en sus malas obras. Una manera clara y evidente que nosotros tenemos ante nuestros ojos es la preocupación del apóstol Juan de no pocos, dijimos, sino muchos engañadores. Vivimos a nuestros días en el siglo XXI también con esta gran verdad frente a nuestros ojos. Hay muchos engañadores. Hay muchas enseñanzas que no tienen nada que ver con la verdad bíblica. Y a Juan le está preocupando esta amenaza que está advirtiendo en contra de los falsos maestros con respecto a la Iglesia de Cristo. Y otra de las cosas que vimos un poco por encima es que no son pocos, son muchos y que han salido no solamente están en una región de aquel entonces, sino que han salido por todo, por todo el mundo. Están dispersados. Esta es la proliferación en el siglo XXI de los engaños. Y que tiene que ver con una de las señales antes del fin. Precisamente, el engaño caracteriza a una de las señales antes del regreso de Cristo. El engaño en aumento. La maldad en su auge. Y nosotros estamos viviendo estos días. Doctrinalmente, la Biblia define como los postreros días o los postreros tiempos. Que esto es un periodo que abarca desde la primera venida de Cristo, cuando Cristo vino al mundo hasta el regreso de Cristo. Bueno, ese periodo, esa cronología, es como se define la palabra de Dios como los postreros tiempos o postreros días. Y nosotros estamos, al igual que los apóstoles, en el primer siglo, en los postreros días o tiempos, porque esto es hasta el regreso de Cristo. Pero muchas de las cosas que nosotros estamos viviendo a nuestro tiempo, estamos viviéndolo en todo su auge. Es verdad que siempre ha habido engaño, adulterios, enfermedades, guerras, pero al nivel de lo que nosotros estamos presenciando hoy, en nuestros días, te puedo asegurar, en la misma historia nos lo corrobora que no lo ha habido. Estamos viviendo un tiempo sin precedente. Y esto debe de hacernos tener temor, vivir con mansedumbre, vivir con corazones limpios ante lo que Dios nos sigue alentando, exhortando y mandando. Y esto es lo que Juan tiene en mente. Vimos como el apóstol Juan también separó lo que es anticristo en cuanto a la manifestación del hombre de pecado, ¿verdad? Que habla a la iglesia de Tesalónica. Esta manifestación del hombre de pecado dice que no acontecerá sin que antes venga la apostasía. Esto es algo que tengo en mente de poder compartir igual los domingos, si Dios permite. Antes del regreso de Cristo, antes de la manifestación del hombre de pecado. Pero anticristos en plural es cada engañador, cada falso profeta o cada falso maestro que no está enseñando la verdad bíblica es un anticristo. La palabra anticristo es una palabra compuesta que es estar en contra del ungido o en contra del Mesías. Y a nuestros días esto también tiene validez. Estamos viviendo estos tiempos. Así que esto es para con nosotros también esta advertencia. Pero habiendo repasado un poco a modo contextual el versículo número 7 vamos al versículo número 8 y ahora el apóstol Juan dentro del contexto de las advertencias de los falsos maestros ahora bien nos dice tener cuidado para que no perdáis lo que hemos logrado sino que recibáis abundante recompensa. La nueva traducción viviente dice tengan cuidado de no perder lo que hemos logrado con tanto trabajo. Sean diligentes para que reciban una recompensa completa. Y la reina valera del 60 dice mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo sino que recibáis galardón completo. El texto original hace énfasis aquí no es la mejor traducción la 60 reina valera del 60 porque está dando la enseñanza siendo hincapié o énfasis aquí hay doble advertencia es tener un cuidado de no solamente perder vosotros sino que no perdáis lo que nosotros también os hemos dado por medio de las doctrinas. Así que lo dice muy bien la Biblia de las Américas tener cuidado para que no perdáis lo que hemos logrado en plural el conjunto de la cooperación de los apóstoles a la iglesia. Ellos fueron quienes sembraron y enseñaron a la iglesia por eso es lo que hemos en plural logrado en base a las doctrinas bíblicas y posteriormente sigue diciendo sino que recibáis abundante recompensa. Una de las cosas que podemos ver con bastante claridad vuelvo a reiterar es la preocupación que el mismo apóstol Juan está teniendo aquí frente a la iglesia de Cristo. Es algo notable y latente que nosotros podemos ver que Juan está sumamente preocupado por tales engañadores que son muchos y que está dispersado por todo por todo el mundo. Juan dijimos que es responsable de las iglesias del Asia y como responsable de las iglesias del Asia él en su primera carta hay algo que nos nos da un principio vital para poder entender esto con una mejor comprensión en cuanto al contexto histórico y Juan dice salieron de nosotros estos son estuvieron con nosotros dice Juan pero no eran de nosotros pero salieron de nosotros para que se manifestara que no todos son de nosotros en primera Juan 2 19 Juan dice salieron entonces Juan está preocupado porque es dentro de la iglesia donde salieron estos falsos maestros por supuesto también la propia historia registra en su contexto de la primera y segunda carta de Juan está dando advertencia de que estos falsos maestros del primer siglo segundo siglo tenía que ver con los gnósticos enseñanzas de hombres que unos estaban negando la verdadera humanidad de Cristo como eran los docetistas y otros un grupo de los gnósticos que eran los cerintos estaban negando la divinidad de Cristo así que esto es algo que a Juan le preocupa pero a Juan le está preocupando y es por ello que está dando aquí esta advertencia tener cuidado nosotros podemos ver como nos está enseñando la palabra a que la palabra misma nos exhorta nos advierte a tener sumo cuidado a saber bien lo que está frente a nuestros ojos poder discernir lo que nuestros oídos están oyendo es que la iglesia de Cristo es llamada a ser prudente a ser sabia a ser diligente la iglesia de Cristo es llamada a ser vigilante celosa y esto es lo que Juan trata también de enseñarnos a nosotros a nuestros días al igual que la iglesia en el siglo primero son varias o diría muchas veces que nosotros nos encontramos esta preocupación de los apóstoles de Jesucristo mismo también frente a frases conocidas como no erréis Santiago nos enseña esto en el capítulo número 1 en el versículo número 16 tened cuidado estamos viendo aquí en el versículo número 8 en la exposición o el estudio de la segunda carta de Juan que nadie os engañe la segunda carta de Tesalonicense capítulo número 2 versículo número 3 no seáis insensatos el apóstol Juan o el apóstol Pablo perdón escribiendo los efesios en el capítulo número 5 versículo número 17 así que los ataques feroces de los engañadores gnósticos eran persistentes no cedían fácilmente era una continua amenaza para la iglesia de Cristo eran ataques destructivos en contra de las doctrinas bíblicas como la cristología porque iban en contra de la deidad o divinidad y humanidad de Cristo otro de los ataques en contra de la doctrina de la sotriología porque claro no hay salvación entonces para Juan claro que le preocupa este tipo de amenaza doctrinal y esto es lo que tiene en mente tener cuidado estar atentos este tipo de ataque contra la cruz de Cristo contra el sacrificio del Dios hombre estaba invalidando la salvación de cada quien de los hombres que venimos muertos en delitos y pecados según la enseñanza de ellos bajo lo que nos enseña la palabra de Dios nosotros ninguno de nosotros los seres humanos podríamos ser salvos así que no es cualquier cosa es algo serio y es bajo este pensamiento que el mismo apóstol Pablo cuando escribe a Timoteo en su primera carta en el capítulo número 2 en el versículo número 5 que también nos enseña algo muy importante porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres y quien es este Jesucristo hombre este es un texto sumamente relevante para nosotros contrarrestar o confrontar esta doctrina de los gnósticos que invalidaban la divinidad o o mejor dicho y humanidad de Cristo hay un solo Dios y esta es una gran verdad somos monoteístas los cristianos pero también hay un solo mediador entre Dios y los hombres si Jesucristo no hubiese tomado la raza humana o se hubiese hecho hombre o no se hubiese hecho carne no habría habido salvación para ningún ser humano si Dios hijo no se hubiese encarnado no habría habido ningún tipo de mediador entre Dios y los hombres porque quien tenía que morir en la cruz tenía que representar la raza humana y a la misma vez que es lo que significa la palabra mediador que es la palabra mesites en griego tiene que representar a Dios entonces por eso dice hay un solo Dios y hay un solo mediador y luego la grandeza que nos da verdad Jesucristo hombre esto es lo que negaban los docetistas los ferintos y por eso es tan importante lo que nosotros estamos viendo en esta segunda carta de Juan que es importante que nosotros tengamos la continuidad del estudio de la primera carta de Juan para tener por supuesto una mejor comprensión bíblica cuanto menos leerla aunque tenemos creo que son 62 clases de la primera carta de Juan que nos ayudaría mucho a entender lo que expusimos hace ya un tiempo atrás pero la advertencia que Juan está dando aquí está basada en una custodia de dos verdades mira lo que dice el versículo versículo número 8 tener cuidado para que no perdáis lo que hemos logrado sino que recibáis abundante recompensa esta advertencia está siendo dada para guardar salvaguardar para custodiar dos verdades según el mismo apóstol Juan la primera que no perdieran lo que se les había enseñado por medio de la predicación y de las enseñanzas de los apóstoles por eso este plural verdad esta participación de los apóstoles enseñando el conjunto doctrinal a la iglesia del primer siglo y que luego fue consolidada como el fundamento de los apóstoles y que cada quien que se arrepintiera a Dios por la persona de Cristo Jesús por medio de la fe y la aspiación del Cordero de Dios tenía que perseverar en la doctrina de los apóstoles y ahí tenemos una cita muy importante que nos enseña el libro de los hechos capítulo número 2 versículo número 42 cuando 3.000 5.000 judíos se convierten a Cristo y dice que al momento de convertirse a Cristo esto eran personas que perseveraban en la doctrina de los apóstoles en el partimento del pan y en las oraciones pero ahí encontramos la perseverancia de la doctrina de los apóstoles bueno esto es lo que está enfatizando esta primera verdad para custodiar lo que los apóstoles había enseñado a la iglesia y el segundo punto tiene que ver con que no perdieran aquellas recompensas que la Biblia nos enseña que cada quien de nosotros cristianos recibiremos en el tribunal de Cristo eso es lo que está enfatizando este texto así que lo que vemos aquí al mismo apóstol Juan que está enseñándonos es no perder tengan cuidado que no perdáis lo que hemos logrado y que podáis recibir la recompensa completa o abundante recompensa que no sea en vano nuestro trabajo y la manera en como Juan está viendo que no iba a ser en vano es cuando ellos fueran fieles y pudieran discernir las enseñanzas falsas entonces si ellos eran hombres preparados en la iglesia y no cedían ante las amenazas de los gnósticos eran hombres fieles y esto sube como consecuencia de esa fidelidad recibirían recompensa completa o abundante recompensa según la traducción apuntando al tribunal de Cristo cuando la iglesia de Cristo es rebatada así que aun cuando es un versículo que aparentemente nos está enseñando algo muy sencillo que no digo que no lo sea a la misma vez hay mucha profundidad y hay una gran enseñanza de una doctrina escatológica con respecto a este principio de las obras es el apóstol Pablo quien enseña a Timoteo en su primera carta en el capítulo número 6 en el versículo número 20 oh Timoteo guarda lo que se te ha encomendado y aquí vemos al mismo apóstol Juan con la misma preocupación también que el apóstol Juan Timoteo guarda protege ten cuidado aférrate a la doctrina bíblica y creo que sería algo muy saludable que nosotros mismos pudiéramos preguntarnos que cuánto es el valor que tiene esta doctrina bíblica para ti y para mí cuánto es el valor que nosotros como iglesia de Cristo a nuestro día tiene este conjunto doctrinal nosotros en verdad tenemos cuidado estamos vigilando esta advertencia que Juan está dando aquí a la iglesia y también es para con nosotros estamos viviendo días donde esto está haciendo a nuestros días a nuestro tiempo principios descuidados principios violados por la propia iglesia de Cristo si fuéramos por un momento la segunda carta de Timoteo en el capítulo número 3 versículo número 10 es el apóstol Pablo quien escribe aquí a Timoteo versículo número 10 en adelante dice pero tú has seguido mi enseñanza conducta propósito fe paciencia amor perseverancia persecuciones sufrimientos como los que me acarrearon o acaecieron en Antioquía en Iconio y en Listra que persecuciones sufrí y de todas ellas me libró el Señor y en verdad todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos pero los hombres malos e impostores irán de mal en peor engañando y siendo engañados tú sin embargo persiste dice ahora aquí a Timoteo persiste en el versículo número 14 en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste sabiendo de quienes las has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar para reprender para corregir para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto equipado para toda buena buena obra nosotros vemos esta preocupación en el mismo apóstol Pablo en cuanto a este pasaje que hemos leído que está enseñando aquí a Timoteo tú continúa persevera persiste en lo que has aprendido en lo que has oído de mí delante de muchos testigos le dice también dedícate a guardar lo que se te ha dado confía en lo que es la escritura que desde la niñez te ha sido hecho sabiduría o ha sido hecho sabio para esa salvación que es la propia palabra quien te va a preparar Timoteo para ser un hombre de Dios preparado para toda buena obra custodiar lo que Dios nos ha nos ha dado valorar lo que tenemos en nuestras manos apreciar la palabra de Dios conocerla y vivirla esto es algo muy importante para con nosotros cuando el propio Timoteo estaba viviendo tiempos de debilidad de hostilidades de cuestionamientos inclusive vemos que el mismo apóstol Pablo en su segunda carta en el capítulo número 1 versículo número 13 y 14 le dice Timoteo reten la norma de las sanas palabras que has oído de mí en la fe y el amor en Cristo Jesús y le dice nuevamente guarda mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros el tesoro que te ha sido encomendado así que esta es una preocupación que el mismo apóstol Pablo tiene en paralelo también con el apóstol Juan contra las falsas enseñanzas por eso también Juan decía en el versículo número 10 de su segunda carta si alguno viene a vosotros y no trae esta enseñanza no le recibáis en casa ni lo saludáis por supuesto en el contexto de este versículo lo que nos está enseñando es que cuando llegaban a la casa es que primariamente habían estado en la iglesia enseñando entonces la casa es como ultimátum ¿verdad? donde se quedaban a dormir a ser provistos a que le ofrendaran para continuar el viaje pero esto era como consecuencia de que anteriormente habían estado en la iglesia enseñando la palabra de Dios y es por eso que este texto tiene mucha fuerza cuando Juan dice si alguno viene a vosotros y no trae la doctrina de Cristo primariamente no debía ser recibido ¿dónde? en la iglesia ahora si estaban siendo recibidos en las casas significa que tampoco había habido discernimiento ¿dónde? en la propia iglesia que eso es lo que nos está enseñando realmente el texto en varias ocasiones encontramos al apóstol Pablo con esta preocupación si leemos en segunda de corintios capítulo número 11 versículo número 1 dice que ojalá me soportarais un poco de insensatez y en verdad me soportais porque celoso estoy de vosotros con celo de Dios pues os desposee a un esposo para presentaros como virgen pura a Cristo pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo porque si alguien viene y predica a otro Jesús a quien no hemos predicado o recibís un espíritu diferente que no habéis recibido o aceptáis un evangelio distinto que no habéis aceptado bien lo toleráis vemos que a Pablo le preocupa esto que era una gran verdad también en la iglesia de Corinto verdad que se oponían a Pablo como apóstol cuando era Pablo quien había presentado verdad como una virgen pura a Cristo quien había transmitido el evangelio bíblico a los corintos una iglesia de Grecia pero esto es algo que Pablo está aquí advirtiendo sin embargo toleráis otro mensaje otro evangelio otro Jesús y en medio nosotros nos encontramos que el temor del mismo apóstol Pablo es que la serpiente con su astucia engañama a mucha y lo sacasen de la sincera enseñanza o sincera fidelidad a Cristo lo desviaran nosotros vamos también como cuando Pablo escribe a los gálatas también nos deja claro la Biblia esta preocupación del mismo apóstol Pablo en gálatas capítulo número 3 versículo número 1 dice oh gálatas insensatos quien os ha fascinado a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado esto es lo único que quiero averiguar de vosotros recibisteis el espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe tan insensatos sois habiendo comenzado por el espíritu vais a terminar ahora por la carne así que es sin duda alguna una amenaza seria y lo que tanto Juan como estamos viendo como el mismo apóstol Pablo lo que está enseñando es que si no hay una permanencia si no hay una fidelidad en las sanas doctrinas bíblicas bueno pues acarrearían serias consecuencias y una de las cosas que vemos aquí en este versículo que estamos exponiendo en el versículo número 8 no es la amenaza de perder la salvación aquí no está hablando el apóstol Juan que la salvación estuviera en juego lo que nos está hablando y lo que nos está advirtiendo es que lo que está en juego es las recompensas que nosotros tendemos tendremos en el tribunal de Cristo por la negligencia de haber escuchado a engañadores o de no haber sido fieles a las doctrinas bíblicas por eso Juan dice para que recibáis el galardón completo para que recibáis abundantes recompensas tener cuidado estar atentos despiertos vigilantes y esto es algo que nosotros tenemos como un privilegio que Dios nos va a dar no para hacer sino porque somos salvos es que también vamos a ser recompensados un día por la obra de lo que tú y yo estamos haciendo ahora en nuestros días en nuestro tiempo por amor a Cristo con el grado de fidelidad que nosotros estamos sirviendo a Cristo esto no quedará sin recompensa es lo que nos está enseñando y a la misma vez pudiéramos tener pérdidas cuando no estamos haciéndolo como la Biblia nos enseña y esto es lo que Juan tiene mente por eso dice tened cuidado para que no perdáis lo que hemos logrado sino que recibáis abundante recompensa el apóstol Juan apunta aquí a la doctrina de las recompensas escatológicas al tiempo por venir y esto es algo bíblico que creo que es importante que paremos y leamos unos versículos que son versículos sumamente importantes para nosotros entender lo que Juan nos está diciendo la doctrina de las recompensas del tribunal de Cristo bueno nosotros podemos ver un pasaje que es importante es cuando Pablo escribe a los corintios en su primera carta en el capítulo número 3 vayamos a primera de corintios capítulo número 3 versículo número 10 versículo número 15 el apóstol Pablo escribiendo a corinto dice conforme a la gracia de Dios que me fue dada yo como sabio arquitecto puse el fundamento y otro edifica sobre él pero cada uno tenga cuidado como edifica encima pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto el cual es Jesucristo ahora bien si sobre este fundamento alguno edifica con oro plata piedras preciosas madera heno paja la obra de cada uno será evidente porque el día la dará a conocer pues con fuego será revelada el fuego mismo probará y ahora dice la calidad de la obra de cada de cada uno si permanece en la obra de alguno que ha edificado sobre el fundamento recibirá recompensa versículo 15 si la obra de alguno es consumida por el fuego sufrirá que pérdida sin embargo él será salvo aunque así como por fuego es evidente que el apóstol Pablo no está tratando el asunto de la salvación está tratando el asunto de las obras como nosotros estamos sirviendo y esto es algo muy extenso en la palabra de Dios Pablo está diciendo llegará el momento llegará el día en que todos nosotros y vamos a leer otro versículo que no lo dice con mayor mejor claridad tendremos que presentarnos delante de Dios y es más la Biblia dice que es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo para recibir lo que haya sido bueno o malo según lo que nosotros hemos hecho en él en el cuerpo está hablando de este tiempo de las recompensas así que lo que Pablo nos enseña es la calidad con la que nosotros estamos trabajando cómo estamos sirviendo a quién estamos sirviendo con qué grado de fidelidad en nuestro servicio qué grado de amor es el que nosotros estamos mostrando en ese servicio en esas obras bueno esto es lo que Pablo está enseñando dice que si este cristiano verdad no lo ha hecho en conformidad con lo que es la fidelidad y el amor a Cristo dice que se sufrirá como pérdida o sufriremos pérdida pero mira lo que dice aún cuando por el fuego pase será salvo qué triste es salvarse de esta manera verdad sin recompensa sin galardones sin el premio que Dios dice que nos da en Cristo Jesús porque todos nuestros esfuerzos o trabajos tienen que ver más con nosotros que con quién que con Dios qué triste esto es lo que nos está enseñando que habrá pérdidas cuán importante es hacer lo que hacemos en el secreto con Dios Dios es el que ve todas las cosas Él es el que conoce todas nuestras acciones pero Él también es el que recompensará la obra y el esfuerzo de nuestro trabajo y esto es lo que Pablo está aquí enseñándonos en este pasaje no es con respecto a la salvación será salvo pero sin ningún tipo de galardón o de recompensas o de premios eso significa que lo que se hizo en vida estando en el cuerpo en la tierra se hizo solamente por egoísmo por vanagloria por orgullo por propio mérito por la propia gloria del cristiano y nunca fue hecho para la gloria de Dios aquí mismo en primera de Corintios en el capítulo siguiente capítulo número 4 también apunté un par de versículos que pudiera ayudarnos un poco más y que tiene que ver con esta doctrina catológica de las recompensas y en el versículo número 3 al versículo número 5 dice en cuanto a mí dice el apóstol Pablo escribiendo la iglesia de Corinto es de poca importancia que yo sea juzgado por vosotros o por cualquier tribunal humano de hecho ni aún yo me juzgo a mí mismo porque no estoy consciente de nada en contra mía más no por eso estoy sin culpa pues el que me juzga es el Señor y ahora en el versículo número 5 Pablo dice por tanto no juzguéis antes de tiempo sino esperad hasta que el Señor venga el cual sacará a la luz las cosas ocultas en las tinieblas y también podrá pondrá perdón de manifiesto los designios de los corazones y entonces cada uno recibirá su alabanza de parte de quien de Dios su aprobación segunda de Corintios 15 10 para los que estáis apuntándolos aunque hemos citado el versículo es un versículo sumamente también necesario para esta doctrina el que Pablo nos enseña en el capítulo número 5 segunda de Corintios 5 10 y Pablo dice porque todos nosotros incluyéndose como miembro del cuerpo de Cristo debemos es un deber creo que la reina olara dice porque es necesario no es una necesidad es un deber porque todos nosotros aquí está aludiendo a la iglesia debemos comparecer ante el tribunal de Cristo para que para que cada uno sea recompensado por sus hechos estando en el cuerpo de acuerdo con lo que hizo sea bueno o sea mal así que todo cuanto tú y yo hacemos como cristianos no quedará sin recompensa o bien las pérdidas o sea todo cuanto estamos haciendo o bien tiene recompensas o bien tenemos que pérdidas pero todo será juzgado absolutamente todo y lo que Dios nos está dando el privilegio es que podamos entender que el tiempo que Dios nos brinda ahora como iglesia lo que hagamos lo hagamos para el Señor lo hagamos con todo nuestro amor y con toda nuestra fidelidad eso es lo que nos está enseñando la palabra de Dios cada quien de nosotros dicen romanos capítulo número 14 versículo número 10 otro texto doctrinal para exponer esta doctrina y Pablo es quien escribe también a los romanos pero tú porque juzgas a tu hermano o también tú porque menosprecias a tu hermano porque todos compareceremos ante el tribunal de Dios todos los cristianos Juan es escribiendo la iglesia cristiana todos absolutamente todos compareceremos estaremos ante el tribunal de Dios estaremos en ese momento en ese tiempo recibiendo lo que Dios nos vaya a dar en Cristo por medio de Cristo que será el que estará dando esas recompensas y galardones la iglesia nos enseña sobre ese tribunal que es la palabra bema en el griego que es una plataforma donde ilustra las olimpiadas griegas de los primeros siglos y tenía que ver con esas coronas verdad cuando alguien en las olimpiadas ganaba pues había trofeo había coronas bueno eso es lo que está ilustrando en ese bema estaremos nosotros y será Cristo quien esté dando la vida habla de cinco coronas y no nos vamos a parar en ello cinco coronas que va en sintonía de acuerdo dependiendo de lo que nosotros hemos hecho nuestras obras y será en ese momento en ese tiempo en ese tribunal en ese bema donde él nos recompensará si es que somos recompensados o bien como Juan está advirtiendo para que no tengáis que pérdidas sino que recibáis el galardón completo o abundante recompensa cuando Pablo escribe a los colosenses en el capítulo número 3 versículo 23 y 24 dice y todo lo que hagáis hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa lo hacemos para Dios no para los hombres y debemos de saber que del es quien recibiremos la la recompensa dice Apocalipsis capítulo número 22 versículo número 12 he aquí yo vengo pronto y mi recompensa está conmigo para recompensar a cada uno según sea su su obra así que la Biblia enseña que los cristianos serán recompensados o seremos recompensados en el cielo por nuestro servicio o por nuestro trabajo no es con respecto de la salvación no será por la salvación por lo que vamos a ser juzgado como cristiano el cristiano cuando está en Cristo no habrá más un juicio no hay más condenación porque está en Cristo y todo nuestro juicio o toda nuestra condenación y todos nuestros pecados fueron llevados en Cristo Jesús y es por eso que el mismo apóstol Pablo dice que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús y esa es una gran verdad tremenda para nosotros los cristianos no se nos puede juzgar dos veces porque entonces el sacrificio de Cristo fue en vano no fue suficiente no ha sido suficiente y nos ha salvado cuando hemos creído nos hemos arrepentido no es la salvación o no será la salvación lo que seremos jugado con respecto a ella sino las obras nuestro trabajo que estamos haciendo ahora en nuestros en nuestro tiempo o nuestros días pero sí que Juan está enseñándonos algo que la doctrina incorrecta puede realmente privar al cristiano de poder recibir esta recompensa celestial por eso Juan decía tener cuidado estar atentos estar alerta ser vigilantes porque si aceptáis la doctrina incorrecta si no estáis atentos entonces esto os puede privar de este tipo de recompensas celestial liante en Isaías capítulo 26 en el versículo número 2 es un cántico de confianza a Dios para con su pueblo y el profeta dice de la siguiente manera dice abrid las puertas para que pueda entrar la nación justa la que permanece fiel me gusta más como dice la reina Valeria del 60 los que son guardadores de verdades bueno esto es lo que estamos viendo tened cuidado guardad estar despiertos para que no perdáis lo que hemos logrado sino que recibáis abundante recompensa el apóstol Pablo nos alienta frente a todo lo que hemos visto y ha puesto una gran verdad para todos los cristianos y nos anima verdad y nos está mostrando algo que Dios a través del Espíritu Santo el Dios Espíritu Santo nos deja bien claro la propia palabra y es el cuando está escribiendo a los corintios en su primera carta en el capítulo número 15 en el versículo número 58 que nos enseña por tanto mis amados o queridos hermanos está dice firmes y constante dice creciendo en la obra del Señor ¿cuánto tiempo? siempre pero nota lo que dice al final del versículo 58 sabiendo que vuestro trabajo en Cristo no es en vano todo lo que nosotros hacemos en Cristo no es en vano todo lo que nosotros hacemos si podemos ver en el mismo sermón del monte aún un vaso de agua en su nombre es como si se lo estuviéramos dando a quien a Cristo mismo no es en vano y esto debe de alentarnos a nosotros en nuestro día a que Dios nos da la oportunidad para que lo que hagamos en nuestro tiempo que Dios también nos da el privilegio de tenerlo tenga que ver con Él con su persona y con su gloria y que nos alienta que el esfuerzo que pudiéramos tener en dicho trabajo es un esfuerzo que no queda sin recompensa cuando tú y yo lo hacemos para la persona de de Cristo hay un libro de las obras nos enseña el libro de Apocalipsis hay un registro de todo lo que hacemos y nosotros como cristianos cuando bien volvemos a reiterar no es para juzgar nuestra salvación pero si tiene que ver con la recompensa de lo que Dios dará a nuestras vidas por medio de lo que ahora en nuestro tiempo presente estamos haciendo solamente para Él así que Dios nos ayude de verdad este es un versículo clave que Juan está presentando en su contexto para que estemos no solamente atentos con sumo cuidado con lo que estamos escuchando porque esto pudiera influirnos para tener pérdidas en vez de poder recibir el día de mañana recompensas de parte de quién de Dios que podamos recibir abundante recompensa amén con lo que estamos